Porque no tenemos ningún problema de conciencia. O sea, yo lo que estoy tratando de plantear aquí es la actitud de muchos organismos de estos encubiertos. Ahora vamos a hacer una protesta automática, desde luego. Porque ayer salió la información de que el gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales. Una que maneja Luis Rubio, México Evalúa, el Grupo de Reforma. ¿Cómo le va a estar dando dinero el gobierno de Estados Unidos, una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo? ¿Cómo van a estar financiando a opositores desde el extranjero? Eso es violatorio de nuestra soberanía. Eso es intervencionismo. Y a otra organización supuestamente independiente, artículo 19. Todo el tiempo en contra de nosotros, financiados por Estados Unidos, las organizaciones de Claudio X. González y demás. Bueno, los guacamayas, ¿de dónde salen los guacamayos que les sirven de fuente de información o manipulación al proceso? ¿Y a Carmen Aristegui? ¿Quiénes son los guacamayos? ¿Por qué no hacen una investigación? Está muy raro, pero hipotéticamente creo que eso tiene que ver con el extranjero. Y con agencia. Pero yo no puedo hacer toda la investigación.